En este momento vamos a realizar una prueba del dispositivo para líquido de frenos electrónico el cual se usa conectado a la batería del vehículo. Este dispositivo funciona con una resistencia que genera calor y a base de ese calor después de sumergir la punta en el líquido de frenos podemos detectar lo que es el punto de ebullición del líquido de frenos. Como pueden ver entonces vamos a realizar a continuación la prueba del siguiente dispositivo. Este es el dispositivo para realizar pruebas de líquido de frenos un poco más profesional. Entonces tenemos acá probador de líquido de frenos que es punto de ebullición húmedo y punto de ebullición seco. El punto de ebullición húmedo es para el punto de ebullición de los líquidos de frenos que tengamos que cambiar y el punto de ebullición seco es para los nuevos. Entonces vamos a quitar, vamos a extraer con nuestro depósito, vamos a extraer líquido de frenos, extraemos Ahí ya los trajimos todos. Ahora ya con él, acá con mucho cuidado, vamos a encender nuestro equipo. Debemos de conectarlo a la batería de 12 voltios. Si, conectamos obviamente, primero el positivo, luego el negativo. Podemos ver que el equipo automáticamente enciende. Entonces tenemos acá punto de ebullición seco. El seco es cuando tenemos un líquido de frenos completamente nuevo. ¿Qué quiere decir? Que no puede estar por debajo de los 230 grados centígrados. ¿Cuándo tenemos un líquido de frenos nuevo? Cuando tenemos un líquido de frenos ya con humedad, no podemos estar por debajo de los 155 grados centígrados. Es decir, si en este momento hacemos una prueba y la temperatura de ebullición está por debajo de los 155 grados centígrados, quiere decir que es un líquido de frenos que debemos de cambiar. Entonces, sumergimos, presionamos safe durante 3 segundos y sacamos. Tenemos 141 grados centígrados, menor a 155 grados centígrados que es lo que nos indica el tester. Este es un vehículo que tiene líquido de frenos DOT4. Como es un DOT4, ¿qué quiere decir? Que el punto de ebullición para un líquido de frenos ya usado debe estar por encima de 155 grados. Y en este momento está por debajo de 155 grados. ¿Qué quiere decir? Que este líquido de frenos está para realizar un cambio. Posteriormente, vamos a realizar una prueba con este mismo dispositivo a un líquido de frenos completamente nuevo. O sea, con mejores características que el que está actualmente ya en el vehículo. Vamos a realizar la prueba. Tenemos un líquido de frenos completamente nuevo, DOT4. Vamos a llenar el depósito. 30 mililitros. Ahora, este es un líquido de frenos que está en mejores condiciones. Siempre, antes y después de cada prueba, debemos siempre esperar, si acabamos de realizar una prueba, esperar a que la sonda se enfríe un poco. Porque él trabaja con una resistencia de calentamiento en la parte inferior. Vamos entonces a conectar nuevamente el dispositivo. Lo conectamos y él va a encender de manera automática. Ahí encendió. Entonces, está completamente encendido. Y vamos a realizar nuevamente la prueba. Vamos a ver, como este ya es nuevo, me debería de dar por encima, ¿sí? De los 155 grados. Vamos a probar. Sumergimos. Y apretamos Start por 3 segundos. Sacamos. Tenemos una temperatura de ebullición que está en 219 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que es un líquido de frenos que está en mejores características, porque está muy cerca de lo que es un punto de ebullición de un líquido completamente nuevo, acabado de sacar, pues, de la fábrica y del tarro. Está por encima de un punto de ebullición ya usado, que es un húmedo que no debería estar por debajo de los 155. Este está por encima de los 255, es decir, que es un líquido de frenos que puede ser perfectamente usado para este vehículo. Entonces, vamos a proceder a realizar el carro. Como pueden ver, este dispositivo lo pueden conseguir en Tecnotalleres, en todas nuestras oficinas principales, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y Pereira, con su asesor de confianza. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos los mejores equipos y las mejores herramientas para un excelente diagnóstico en nuestro taller automotriz. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok.